Mil salidas, hasta tu suerte transgredir, te han ofrecido tantas cosas, hasta pare de sufrir. Hay una secta que se llama Pare de Sufrir, de nuestros hermanos protestantes, que vino de Brasil y se creció por toda Latinoamérica y aquí en México también está, pero se llama Jesús es Señor, le cambiaron el nombre a Jesús es Señor, antes era Pare de Sufrir, pero les descubrieron sus mentiras, que cuando alguna persona se sanaba les hacía que le firmen los papeles de la casa y les quitaban la casa a la gente y por eso escribí esta canción también. Si alguien te viene y te dice, ¿sabes qué? Ya no vas a sufrir hermano, ven aquí, te está mintiendo, porque el Señor no... ¡Arriba! ¡Qué bonito se ve la iglesia de Cristo! Ya te cansaste de tomar analgésicos, de tomar analgésicos también, no quieres más radiografía, 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 ¡Túinstame quién te blancas y las llamas ni las llamas! No te veo nada, 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 porque es encierto su pasión, porque es encierto su pasión, me llena en tu corazón, me llena en un corazón. ¡Istom! ¡Vamos! Y escucha bien. Y escucha bien. Solo Jesús es el camino. Él es la vida y verdad. Ya no he sido tantas cosas hasta para que sufrí. Solo Jesús es el camino. Dígalo conmigo. Solo Jesús es el camino. Él es la vida y verdad. Él es la vida y verdad. Dale tu vida a Jesucristo. Dale tu vida a Jesucristo. Y yo te saldrá. Dale tu vida a Jesucristo. Dale tu vida a Jesucristo. Dale tu vida a Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Él es el mejor doctor. Dale tu vida a Jesucristo. 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 Jesucristo. ¿Fuera tu vida a Jesucristo? Dale tu vida a Jesucristo. Son culpa de nosotros los padres que hemos dejado de ser padres y nos hemos convertido solo en máquinas de engendrar hijos. Y el principal responsable de que una familia se corrompa y se eche a perder es el hombre. Piense bien eso. Entonces, el principal responsable de que una familia y los hijos se echen a perder es el hombre. ¿Por qué el hombre? Porque al hombre Dios le dio la misión de ser cabeza en la familia. El gran problema que tenemos hoy es justamente eso, que tenemos muchas familias sin cabeza. Y la prueba está aquí. Mire a su alrededor y dígame, ¿hay más hombres o más mujeres? ¿Más mujeres? Y si nos preguntáramos, ¿dónde está el hombre? ¿Quién sabe dónde anda haciéndose padre? En algún sentido. El hombre entonces ha descuidado su misión de ser cabeza. Y los hijos crecen sin una figura clara para que puedan configurarse como seres humanos íntegros. Por eso, así como los padres pueden atraer la muerte emocional para sus hijos, los padres también pueden traer grandes beneficios para sus hijos. Y de eso es que quiero hablar. En el salmo capítulo 112, escuche lo que vamos a ganar si de verdad nos comprometemos hoy a cambiar el rumbo de nuestra vida. Escuche lo que gana un hombre que decide amar a Dios y observar los mandamientos. Porque una cosa es amar a Dios y otra cosa es observar el mandamiento. A veces tenemos cristianos que aman a Dios pero que no observan los mandamientos. Y no solo se trata de decir que amo a Dios, se trata de demostrarlo observando los mandamientos. Fíjense lo que gana ese hombre. Salmo capítulo 112, versículo 1. Que dice esta versión de la vida. Dice así. Y acuérdense de los niños que están corriendo. ¿Dónde está el hombre? Feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandamientos. Lo primero que gana el hombre que ama al Señor es que el hombre aprende a ser feliz. Porque el mundo vive lleno de maldad y no solo de maldad sino de amargura y de dolor. Porque el mundo ha sacado a Dios de todas sus estructuras. Cuando la iglesia estaba unida al Estado, se permitía a los niños de la escuela que se les hablara de Dios. El culpable de separar la iglesia y el Estado fue Benito Juárez, uno de Oaxaca. Benito Juárez separó la iglesia del Estado. Y no solo separó la iglesia del Estado, sino que hizo al Estado enemigo de la iglesia. Y por eso hoy, llamar una Biblia a la escuela es un delito. En México no está permitido que a los niños se les hable de Dios en las clases. Si a los niños se les enseña a leer en la escuela, uno de los libros que deberían de recomendarles es justamente la Biblia. Pero fíjense cómo está nuestra sociedad. Se le prohíbe a los niños leer la Biblia en las escuelas, pero sí autoriza leer la Biblia en la cárcel. Y muchos presos cambian su vida cuando en la cárcel tienen la oportunidad de leer la Biblia. No se ha preguntado usted, ¿qué pasaría si las cosas fueran al revés? Si al niño se le permitiera leer en su edad, tendríamos menos personas en la cárcel. Entonces, ¿eso qué nos demuestra? Que el hombre ha sacado a Dios de todas sus estructuras. Y cuando al hombre le va mal, se pregunta, ¿y dónde está Dios? Si de verdad existe, ¿por qué nos va mal? Nos va mal. No porque Dios nos haya abandonado, sino porque nosotros decidimos sacar a Dios de todas las estructuras que tiene la sociedad. Y por eso un día, que le preguntaron a un sacerdote y le dijeron, ¿dónde está Dios que no ve tanto dolor en la sociedad? El sacerdote dijo, ¿por qué no vas a la sociedad a preguntarle dónde dejó a Dios? Y hoy nos hagamos una pregunta, si nosotros tenemos problemas, si nosotros tenemos conflictos en nuestra familia. Y usted a veces se pregunta, Señor, ¿pero por qué permites que pasen estas cosas en mi vida? Pregúntese, ¿dónde dejamos a Dios como familia? Porque en muchas de nuestras casas Dios no tiene un espacio. Tenemos espacio para muchas cosas, pero no tenemos espacio para Dios. Y por eso, si usted quiere ser feliz, y si usted quiere tener una familia feliz, lo primero que tiene que aprender hoy es que, para ser feliz, se necesita amar a Dios y observar los mandamientos. El hombre que no ama a Dios y que no observa sus mandamientos, vivirá toda la vida mendigando amor y mendigando cariño. En cambio, el hombre que sabe amar a Dios aprende a ser plenamente feliz. Mi papá dice una cosa que me encanta. Mi papá dice, desde el día que yo conocí a Dios y decidí entregarle en vida, en mi corazón empezó una fiesta que no termina y que no necesita complementos. Y me encanta escuchar eso, cuando dice que desde que él conoció a Dios y le entregó su vida, en su corazón empezó una fiesta que no tiene fin y que no necesita complementos. ¿Eso qué significa? Aprendió a ser verdaderamente feliz. Pero ¿saben qué fue lo que hizo mi papá el día que él se encontró con Dios? Fíjese lo que hizo. Dice mi papá que él tenía más o menos 14 años. Y había llegado un predicador ahí cerca, por donde él vivía, y que el catequista le dijo, vamos a escuchar a tal predicador y fuero. Y el predicador les habló de unos jóvenes de la Biblia, del segundo libro de los Macabreos, capítulo 7, donde hay unos jóvenes que son siete hermanos, que estuvieron dispuestos a morir antes de quebrantar la ley de Dios. Y ¿saben cómo mataron a los jóvenes? Entonces pusieron un sartén de aceite y echaron fuego y luego le fueron quitando a cada uno la oreja, al sartén, la lengua al sartén. Luego les arrancaron el pelo de la cabeza con todo y el pellejo y al sartén. Luego las manos, luego los pies y por último todo el cuerpo. Así mataron a los siete hermanos Macabreos. Y por último mataron a la mamá también. Y que el predicador dijo, ¿quién hoy quiere parecerse a los Macabreos? Y decir, estoy dispuesto a morir antes de ofender a Dios. Y que el predicador dijo, a ver, que pase al frente aquella persona valiente, que hoy quiere ser un Macabreo, que levante la mano. Dice mi papá que él pasó al frente y levantó su mano derecha, porque él quería ser un Macabreo. Entonces llegó el catequista y le bajó la mano y le dijo, no sabes lo que estás haciendo, eres demasiado joven. La vida todavía te traerá muchas tentaciones. Dice mi papá, yo tenía un deseo de hacer un pacto con Dios. Pero el catequista te había agarrado mi mano. Pero luego me acordé que tengo otra mano. Entonces levanté la izquierda. Y con la mano izquierda hice un pacto con Dios. Señor, estoy dispuesto a morir antes de quebrantar uno de tus mandamientos. Y ahora entiendo cuando él dice, yo soy un hombre feliz a tiempo completo. Es un hombre feliz a tiempo completo y que su felicidad no necesita complemento. Porque él tuvo la valentía de decir, Señor, te voy a amar en serio. Y voy a cumplir tus mandamientos. Por ahí va a empezar el cambio en nuestra vida. Cuando decidamos. Pero es que mi marido no quiere. ¿Qué importa el marido por ahora? Comprometase usted. Pero es que mi mujer no quiere. ¿Qué importa la mujer? Comprometase usted. Amar a Dios y observar los mandamientos. Ahora sí. Versículo 2. Fíjese lo que va a ganar si usted se atreve hoy a amar a Dios en serio. Dice así. Los descendientes del hombre que ama a Dios serán bendecidos. Escuche bien. Los descendientes del hombre que ama a Dios serán bendecidos. Yo ya hay una pregunta a usted. ¿Usted quiere que sus hijos sean bendecidos? La mayor bendición que usted puede atraer a la vida de sus hijos es que usted como padre y como madre se comprometa a amar a Dios en serio. Cuando el hombre ama a Dios, el hombre atrae la bendición sobre su familia. Y como yo quiero que mis hijos sean bendecidos, entonces yo tengo que amar a Dios. Porque la mejor bendición que puedo conseguir sobre mis hijos es la bendición de Dios. Ahora hágase una pregunta. Si el hombre que ama a Dios atrae la bendición sobre su casa, sobre sus hijos, ¿qué cosa atraerá sobre sus hijos el hombre que no ama a Dios? Y lo contrario a bendición, ¿qué es? Maldición. ¿Saben por qué hoy tenemos hijos que parecieran que están corrompidos de nacimiento? Porque nosotros no hemos servido para traer bendición, los papás solamente hemos servido para traer maldición a la vida de nuestros hijos. Y por eso usted tiene que decidir hoy, con mi vida, ¿qué quiero lograr? La bendición sobre mis hijos o la maldición. Y nos vamos a dar cuenta entonces, que los hijos rebeldes que ahora tenemos, es porque nosotros no hemos sido padres como deberíamos ser. Y fíjese, ¿qué más gana el hombre? Versículo 3. En la casa hay abundantes bienes y riquezas. El hombre que ama a Dios, atrae sobre su casa la prosperidad. Dice que en la casa del hombre que ama a Dios, hay abundantes bienes y abundantes riquezas. Si usted quiere incluso que su economía mejore, la economía mejora cuando el hombre decide amar a Dios. Yo tengo un tío que incluso se metió a vender droga y le entró con ganas. Y él dice, hoy yo fui uno de los primeros que empezó a traficar con droga en estos lugares. Y dice, gastaba mucho dinero en cosas, en placer. Un día decidí cambiar mi vida, porque me di cuenta que a mis hijos los estaba echando a perder. Y él dice, yo creí que cambiando mi vida y convirtiéndome a Dios, yo iba a empezar a vivir en la miseria. Porque ya no tendría negocios chuecos. Y él dice, lo que yo no sabía es que cuando decidí amar a Dios en serio, pude atraer la bendición de Dios a mi casa. Y el tío hoy dice, mira todo lo que Dios me ha concedido. Y una de las primeras cosas que hizo, ¿saben qué fue? Evangelizar a su familia, evangelizar a sus hijos. Los reunió en la sala de la casa. Y luego la sala de la casa no fue suficiente. Él se dio en la necesidad de construir un sitio de estos. Nosotros en Chiapas le decimos domo. Él en la parte trasera de su casa tiene su propio domo. Porque ahí lleva a sus amigos para hablarles de Dios. Y tú te das cuenta que cuando el hombre finalmente decide darle su vida a Dios, no sólo atrae la bendición sobre sus hijos, sino que también se convierte en bendición para el rezo. Por eso, hoy nos preocupemos por ser padres como Dios manda. Dejemos de ser padres como a nosotros nos hagan. Porque engendrar hijos es fácil. Y educarnos es lo complicado. Y a veces nosotros creemos que somos padres buenos, porque a nuestros hijos materialmente no les falta nada. Pero lo que más importa en el desarrollo de una persona, no tanto son las cosas materiales, sino aquellas cosas que les servirán en su formación humana. Por eso, que estos dos días que tuvimos aquí para meditar nos sirvan para eso. Para que ahora que vamos a tener la adoración al Santísimo, cada uno de ustedes decida libremente, si quiere llevar la bendición a su casa, comprometase con Dios a decirle, Señor, yo te voy a seguir en serio. Voy a ser un católico diferente. Ya no voy a ser de esos que van a la iglesia cuando se les da la gana. No voy a ser de los católicos que se meten en cualquier lado. Voy a ser un católico que está dispuesto a observar tus mandamientos. Y si somos capaces de hacer eso, yo les aseguro que este retiro puede ser el principio de una nueva historia que podemos escribir para nuestra vida, para nuestra familia y para el futuro de nuestros hijos. Y damos a Dios entonces que nos dé un momento para encontrarnos con Él. Y que ahí descarguemos todo lo que tenemos. Y que ahí mismo pidamos a Dios lo que nos pasa. Y es lo que nos preparamos para recibir. Este evento se puede hacer gracias a dos cosas en especial. La misión se dice que se hace de dos cosas. De pasos y de besos. Nosotros pusimos los pasos. Alguien tuvo que poner los besos. Así que también en este momento de adoración pidamos al Señor por el hermano que puso los besos. El beneficio de todos ustedes, de nosotros también. Así que acomodense si quieren, empolgan y morden sus sillas. Alabarte y bendecirte, alabarte y bendecirte, porque tú eres el Rey. Hoy queremos adorarte y cantar a tu grandeza, alabarte y bendecirte, alabarte y bendecirte. Porque tú eres el Rey, porque tú eres el Rey. Pueblo cantar, pueblo cantar, que el Rey se hace presente. Mostraos pues, mostraos pues, ante su majestad. Su inmenso amor, su inmenso amor, su inmenso amor, es eterno y para siempre. Y este lugar, santísimo ya eres. Pueblo cantar, pueblo cantar, que el Rey se hace presente. Mostraos pues, mostraos pues, ante su majestad. Su inmenso amor, su inmenso amor, es eterno y para siempre. Y este lugar, santísimo ya eres. Dígale que eres santo, venga. Santo. Levanten sus manos, dígale que eres santo. Santo. Tú eres santo, Señor, dígale. Tú eres santo, tú eres santo, mi Señor. Dígale que eres santo. Santo. Santo, santo, Señor. Santo. Tú eres santo, mi Padre. Santo, tú eres santo, mi Señor. Levanten sus manos al Rey de Reyes. Hoy se hace presente en este lugar. Por amor así, por amor así. Llega nuestro encuentro. Digamos, Rey, queremos adorarnos. Santarlo, bendecirnos. Porque es nuestro Rey. Vamos a adorarte juntos. Cante conmigo. Hoy queremos adorarte, dígale. Hoy queremos adorarte. Y cantar a tu grandeza, dígale. Y cantar a tu grandeza. Exaltarte y bendecirte. Exaltarte y bendecirte. Porque tú eres el Rey. Porque tú eres el Rey. Hoy queremos adorarte. Y cantar a tu grandeza, Señor. Y cantar a tu grandeza. Exaltarte y bendecirte. Exaltarte y bendecirte. Porque tú eres el Rey. Porque tú eres el Rey. Pueblo a cantar. Santo. 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 Tú eres santo, Señor. Santo. Tú eres santo, mi Señor. Y alegra el santo en las ojos, mi hermano. Santo. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo. 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 Tú eres santo. Mi Señor. Tú eres santo, tú eres bendito, Señor. Te alabamos, tú eres bendito, Señor. Dígale, gloria y gloria, Señor. Tu pueblo aquí presente. Tu pueblo aquí presente. Quiere adorarte, Señor. Tu pueblo aquí presente. Te da la bienvenida a nuestras vidas. Tu pueblo aquí presente, Señor. Estamos reunidos para adorarte en espíritu y en verdad. En el cielo y en la tierra, sea por siempre alabado. En el cielo y en la tierra, sea por siempre alabado. Alabemos en nuestra asimitaria, en un instante, en un instante, santísimo y divinísimo, Satán. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, en un instante, santísimo y divinísimo, bendita eres en la cava de las fraceres, y bendito al fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que en el cielo y en la tierra, sea por siempre alabado. Alabemos y demostras en cada instante y momento al Santísimo y Divinísimo, Satán. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia y llores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el cielo y en la tierra sea por siempre alabado. Alabemos y demos gracia en cada instante y momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia y llores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Dios te salve María, llena eres de gracia y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todos los fruto de tu vientre, Jesús. Y nosotros, que nos hacemos, Señor, aquí presentes, para adorarte como hijos tuyos, Señor. Queremos que nos mires con infinito amor. En esta oración donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Se hacen uno nuevamente delante de nosotros Para amarnos, para acogernos Queremos venir a ti Porque eres un Padre amoroso Como el Hijo pródigo Que se fue de la casa Pero retornó al hogar Señor, recibe nuestra oración Nuestro corazón, nuestro infinito amor Quisiera volver atrás Y recoger cada gota De lágrimas que cayeron Acompañando desvelos Soy aquel que te ofendió Y el que te manchó Y aunque decides amarme Y aunque traigo el mal dolor Salte a mi encuentro sin ningún temor Sediento de abrazarme Padre que soy El pecado contra el cielo y contra mí No merezco de amar Y aunque no soy digno Todo este amor Vengo a pedir perdón Si señor, a pesar que lastimamos Si señor, a pesar de que lastimamos tu corazón Estamos aquí presentes Señor, por amor a ti Al abrazarme a tu pecho Tu partida Tu partida va creciendo Yo esperando regaños Y tu llenando mi rostro De caricias y besos Tu amor es incomprensible Tu amor es incomprensible Has hecho fiesta en el cielo Me resiste del himno Y las heridas sanaste Aunque yo no lo merezco Soy aquel que te ofendió El que te falló Tu nombre manchó Y aunque decides amarme Y aunque traigo el mal olor Tal vez a mi encuentro sin ningún temor Sediento de abrazarme Padre aquí estoy El pecado contra el cielo y contra mí No merezco llamarme hijo tuyo Y aunque no soy digno Con este amor Vengo a pedir Sí, Señor Venimos a pedirte perdón Porque queremos entrar limpio, Señor En tu presencia Señor, como aquel hijo pródigo Hoy traigo mis heridas Señor, hoy vuelvo a ti Padre celestial Hoy venimos a ti Con nuestras heridas Venimos a ti, Señor Sabiendo que te hemos fallado Caminamos como aquel hijo pródigo Que en cada paso que daba Decía Volveré a la casa de mi padre Aunque me cae la cara de vergüenza Volveré a la casa de mi padre Y le diré He fallado contra Dios Y contra ti Señor, hoy Somos los hijos pródigos Y venimos ante ti Reconociendo Que el amor no ha sido amado Tú el amor de los amores No has sido verdaderamente amado Mi corazón Lo he dividido entre las cosas materiales El amor terrenal El amor filial Y no te dejé, Señor El lugar que tú te mereces El amor No ha sido amado, Señor Tú el amor de mi vida No te amé No te amé como te mereces ¿Cuántas veces te negué, Señor? ¿Cuántas veces te negué, Señor? Y aún me escandalizo Cuando veo que Judas Se traicionó Siento que yo te he traicionado Muchas más veces que Judas Aún me escandalizo Aún me escandalizo Cuando leo que Pedro te negó Pero medito en mi vida Y te he negado Más veces que Pedro Te he negado, Señor Con mi familia Con mis amigos Con los colegas de trabajo, Señor Te he negado actuando, Señor De la manera que un cristiano No debe actuar Te he negado Porque he tratado a mis hijos Con rigor Con violencia Y no como tú me has tratado a mí El Padre amoroso Señor Hoy queremos Estar en tu presencia Hoy queremos Venir ante ti, Señor Porque tú, Señor Tú Quieres mirar a los ojos Y decirme cuánto me amas Hoy queremos Venir a tu presencia, Señor Porque tú Has dicho que soy La niña de tus ojos Porque hoy Porque ayer Me recordaron Cuán importante Soy para ti, Señor Y no quiero dejar Pasar este momento Sin poderte contemplar Y decirte Perdón Perdón, Señor He sido el hijo pródigo Perdón He sido una hija pródiga Perdón Te he negado Perdón Te he fallado, Señor Y aún así decides amarme Y aún así vuelves a mi encuentro Señor Señor Míranos con misericordia Como lo sabes hacer Mira nuestro corazón Arrepentido Y perdona nuestros pecados Revístenos Como revestiste Aquel hijo Ponnos la túnica, Señor Pon en nosotros La túnica, Señor Y ese anillo Que lleva el sello De hijo de Dios En nuestra mano Para que seamos dignos De la alta adoración Para que seamos dignos De mirar con tus ojos, Señor Como tú nos miras Señor Queremos ver Como tú nos ves Permítenos, Señor Ahora que nos has perdonado Poder mirar Con tus ojos A mi hermano Ya dejar de juzgar, Señor A los demás Y poder, Señor Mirar con esos ojos Del Padre Esos ojos de amor Esos ojos tiernos Que nos dicen Yo no te condeno Yo tampoco te condeno Simplemente ve Y no vuelvas a pecar Señor Haz que vea Hijo de David Haz que a partir de hoy Yo pueda ver Con tus ojos La vida Haz que yo pueda Salir de esta Segura espiritual En la cual me encuentro Esta segura espiritual En la cual No he logrado Encontrar mi camino Esta segura espiritual Señor En la cual Me he podido Descifrar ¿Qué es lo que tú Quieres de mí? Señor Hoy Dime ¿Qué es lo que Quieres de mí? ¿Por qué me llamas? ¿Por qué Planeaste estos dos días Y me trajiste este lugar? Dime ¿Qué quieres de mí? Háblanos, Señor Tú Señor Haz que podamos ver Con tus ojos Pero sobre todo Señor Que podamos Disertir Y descubrir ¿Qué quieres, Señor Para mi vida? Queremos ver, Señor Con tus ojos Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Que estas en el espiritual Hoy se disiple De mi vida, Señor Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Haz que vea Haz que vea Señor Dame nuevos ojos Como un niño Que no haya malicia Ni egoísmo Haz que vea Haz que vea Señor Haz que vea Mira con tus ojos Con misericordia Con misericordia Y amor Y amor Como mira el Padre Cuando un niño cae Y lo envuelve en su pecho Y lo llena de amor Con misericordia Con misericordia Que tú nos haces Que tú nos has levantado Que tú nos has levantado Como un Padre Señor Levanta a su niño Pequeño Y lo envuelve en su amor Permítenos ver, Señor Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Haz que vea Haz que vea Haz que vea Dile Haz que vea Señor Dile Dame nuevos ojos Cántale conmigo Dame nuevos ojos Como un niño Como un niño Que no haya malicia Mi egoísmo Haz que vea Mi egoísmo Haz que vea Señor Mira con tus ojos Con misericordia Y amor Con misericordia Y amor Como mira el Padre Cuando un hijo cae Cuando un hijo cae Y lo envuelve en su pecho Y lo llena de amor Mira con tus ojos Con misericordia Y amor Como mira el Padre Cuando un hijo cae Y lo envuelve en su amor Si Señor Queremos mirar Con tus ojos Señor Que podamos Hoy salir De este lugar De manera diferente Señor Ya no queremos Tener esa mirada Juzgona Señor Ya no queremos Tener esa mirada Juzgona Ya no queremos Señor Primero Con fuertes palmas Agradeciéndole su presencia Y vamos a despedirlo Como lo recibimos Diciéndole Que Él es Santo Amén Bendito Aplausos Alabarte y bendecirte Alabarte y bendecirte Porque tú eres el Rey Porque tú eres el Rey Hoy queremos adorarte, dígale Hoy queremos adorarte Y cantar a tu grandeza Y cantar a tu grandeza Alabarte y bendecirte Alabarte y bendecirte Porque tú eres el Rey Porque tú eres el Rey Pueblo, cantar Pueblo, cantar Que el Rey se hace presente Mostraos, pues, ante su majestad Su inmenso amor Que se te mueva siempre Y este lugar Santísimo ya es Pueblo, cantar Que el Rey se hizo presente Mostraos, pues, ante su majestad Su inmenso amor Es eterno y para siempre Su inmenso amor Du можно ser presente En el momento de me Quien te mueva siempre Cuarles, que el Rey se hace presente Y tu te mueva siempre Pero en tu santa No 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 es no 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 no. Zangando por la tu grandeza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!